¡Suscríbete al canal! Y no tiene el rasgo clase, sin embargo Cristiano, como podéis observar, sí que lo tiene Ya que hemos puesto el Real Madrid, nos vamos a ir al FC Barcelona, ¿vale? Por ejemplo, Neymar lo tiene, ¿vale? Vamos a ver si Suárez lo tiene, aquí está Suárez también tiene ese rasgo clase, por lo tanto vamos a poder hacer Rabona Sin embargo, sorprendentemente Messi no lo tiene Tiene un montón de rasgos y de especialidades, pero el rasgo clase no Por lo tanto, no vamos a poder hacer Rabonas con Messi Ya sabéis que el año pasado las Rabonas se hacían con el botón de centrar y pulsando LT o L2 Este año también se puede tirar con el botón de tirar, ¿vale? A portería Eso sí, deberá de ser desde dentro del área Y bueno, pues ya estáis viendo a Cristiano como ahí, ¿vale? Es cuando giramos un poco el mando, apretamos LT o L2 y pulsamos el botón de disparo, ¿vale? ¿Cuánto? Bueno, da igual, como cuando tiráis normalmente, ¿vale? O sea, es un tiro normal Simplemente cambia dos cosas, una, que hay que mantener el LT o el L2, ¿vale? Y que hay que cambiar de dirección, esto sucedía lo mismo cuando teníamos que hacerlo con el botón de centrar, ¿vale? Tenemos que darle una pequeña variación justo en el último momento, o sea, retorciona un poco el mando Ahí estáis viendo, ¿vale? Por el otro lado, como llevamos una dirección y justo en el último momento, tac, la cambiamos Fijaros, esto sería como estar jugando, ¿no? O sea, para que veáis un poco como se haría, digamos, en juego, ¿no? Bueno, chavales, pues yo espero que os haya servido Veis que no es muy complicado, ahora es cuestión solamente de práctica Espero que os haya gustado Like al vídeo, ¿vale? Chavales, muchísimas gracias ahí por el apoyo Os voy a dejar, por supuesto, unos goles que son cremita Me jodo un poquito, ¿vale? Porque eso es jugar contra la CPU, no tiene la misma gracia, ¿vale? Pero bueno, ya vendrán los goles online Venga, chavales, nada más, ya sabéis, lo dicho Like al vídeo, se unen las redes sociales, un saludito, chao, 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 chao No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!